¿Qué tal amigos de Boxeo de Nocao de Informe? Estamos aquí con Arturo Díaz, un gusto saludarte. Bueno, el día de hoy un torneo interreclusorios aquí en el penal de Nez a bordo. Coméntanos, ¿qué se está viviendo el día de hoy? No, pues las peleas están muy parejas, hay mucho nivel, la gente a lo mejor piensa que en los penales no hay nivel. Ahorita de Catepetla, Nepantla, Bordonesa, gracias a Dios tenemos tres finalistas, ya ganamos una, vamos por las otras dos. Hay mucho nivel, todos vienen muy bien preparados, los chavos traen toda la idea de lo que es el boxeo, no vienen a improvisar, vienen a pelear y la verdad, pues un gran ambiente que está viviendo con grandes campeones que tenemos aquí, solamente ya con la presencia de nuestro presidente del CMV, Zuleyman, pues ya es algo grande que lo están tomando en cuenta. El día de hoy se está viviendo un gran ambiente boxístico, pero para poder llegar a este ambiente fue un proceso largo, difícil, pero para ti, ¿qué significado poder ser parte de este proceso y entrenar a los jóvenes de este penal de Nez a bordo? No, pues sí, como dices, la verdad, el proceso ha sido largo, han sido muchos días de entrenamiento, entrenamientos fuertes, este, corridas en la mañana, entrenamientos en la tarde, como les repito, gracias a Dios tenemos ya tres finalistas, este, esperemos traernos las tres, ¿no? Pero este, sí, ha sido algo, algo, algo laborioso, y les digo, más que nada por el nivel que los demás penales también traen, y pues yo me siento, me siento, pues bien, ¿no? Bien, de estar aquí, de ser un integrante de todo este, este proyecto que se está haciendo para la rehabilitación de, pues de estos muchachos, ¿no? Que, que, que por uno o por otra, pues están aquí. Perfecto, ¿y quiénes son esos finalistas? Coméntanos, Arturo. Mira, tenemos en la final, tenemos al Metra, tenemos al, este, Contender, y tenemos al Norte. Este, ellos tres ya están en la final, y ahorita a ver cómo, cómo nos va. Perfecto, bueno, pues, solo me queda, mente, agradecer tus palabras para Boxeo Knockout Informa. Muchas gracias por estar aquí, gracias por el apoyo que nos brindan acá nuestros amigos de Boxeo Knockout Informa, y estamos todos ahí, en contacto. No olvides suscribirte al canal Boxeo Knockout Informa, donde podrás ver entrevistas, datos, y lo más relevante del pugilismo a nivel nacional e internacional. Sé parte de esta gran familia y no dejes de suscribirte. Te mando un beso a tu amiga, Carla Culido. Gracias por ver el video.